Muy buenos amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh Bienvenido a nuestro vlog Acorde Vamos con el logo y ya volvemos con el video Hoy les traemos una canción muy especial que se llama Vaso Nuevo Vamos con los acordes Yo quiero ser Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Familia eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirlo en todas tus redes sociales En la parte de abajo encontrarán todos los enlaces de nuestras redes sociales Ahí nos escribimos y estamos respondiendo Ya saben como siempre le mandamos abrazos y bendiciones ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!